Bienvenidos a BBC Mundo, esto es un minuto de noticias. La policía que investiga el caso de las tres mujeres que reaparecieron en Cleveland interrogará este miércoles a los tres principales sospechosos. Tres hermanos de origen puertorriqueño fueron arrestados tras aparecer las mujeres en la casa de uno de ellos después de 10 años de estar desaparecidas. Al menos cinco personas murieron después de que un carguero chocase contra una torre de control en el puerto de la ciudad italiana de Génova. La torre donde se encontraban unas 10 personas en el momento del accidente colapsó tras ser arremetida por el barco. Las autoridades mexicanas investigan las causas del accidente que dejó al menos 22 muertos y 36 heridos después de que un camión cisterna explotase en una carretera cercana a Ciudad de México. Dos de los heridos fueron trasladados a Houston para ser tratados en un hospital especializado en personas quemadas. Alex Ferguson dejará de ser entrenador del Manchester United al final de la temporada después de 26 años en el cargo. El escocés de 71 años ganó 38 trofeos desde que se hizo cargo del equipo inglés en 1986.